Gracias a la comunidad de la Libre de Derecho de Puebla, muchas gracias por abrir estos espacios de diálogo y de comunicación permanente con las autoridades que hoy nos están representando. Doy las gracias, primero que nada, al maestro Óscar Martín de Alrazo Peña, coordinador académico de la licenciatura de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Al alumno Rodrigo Bonilla Santaela, presidente de la Asociación de Alumnos. Muchas gracias. Y les quiero presentar hoy al diputado Eduardo Alcántara Montiel. Él tiene de formación, es licenciado en Administración Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, egresado. Tiene un diplomado en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Tiene un diplomado en Gestión Pública Municipal de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Un diplomado en Gobierno Abierto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como experiencia profesional, diputado local de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado del 2001 al 2002. Ha sido regidor del Ayuntamiento del Municipio de Puebla del 2002 al 2005. Asesor de los regidores en el Municipio de Puebla del 2005 al 2011. Director de Atención Vecinal y Comunitaria del Municipio de Puebla del 2011 al 2012. Secretario de Gobernación del Municipio de Puebla del 2003 al 2014. Asesor del Grupo Parlamentario del PAN del Congreso del Estado de Puebla del 2014 al 2015. Director de Fortalecimiento de la Asociación Nacional de Alcaldes de noviembre de 2016 a febrero de 2018. Cabildero, asesor del Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Director Ejecutivo de Consenso Consultivo y Lobby Team 2013 a la fecha. Y hoy es diputado local de la 56ª Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, que abarca del 2022 al 2024. Hoy con ustedes está una persona muy sensible, muy cercana a los ciudadanos, muy cercano a los estudiantes, abriendo espacios en donde quiere un diálogo para que ustedes conozcan el trabajo que se hace desde el Congreso del Estado. Les pido un aplauso para el diputado Eduardo Alcantara Monsier. Gracias, ¿así parado, sentado, cómo quieren? ¿Cómo quieren? ¿Me dan permiso de sentarme para que no me canse? Está bien. Gracias, me lo siento, maestro. Quiero comentar un poco y agradezco el ejercicio del día de hoy para poder conversar de una de las iniciativas que he presentado en el Congreso del Estado. Primero, decirles que, aparte de ser el coordinador del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional en el Congreso del Estado, preside una comisión transitoria de nueva creación. Somos el segundo congreso en todo el país que tiene una comisión de parlamento abierto. Que no existían pueblos. Es la primera vez que se crea esta comisión de parlamento abierto. Y lo que busca... Gracias, me lo siento. Mejor así. Y lo que busca esta comisión de parlamento abierto es... Antes decían que el diputado es la voz de los ciudadanos en el Congreso, bajo este sistema de representación directa que tenemos. La realidad es que hoy lo que estamos tratando de hacer es que los ciudadanos tengan su propia voz en el Congreso y nosotros solo seamos facilitadores de lo que la sociedad opina. Bajo un principio muy básico, que es toda la sociedad que sea posible y solo el gobierno o el Estado que sea necesario. De tal manera que nosotros podemos ser facilitadores y ahora involucremos a los ciudadanos en el proceso legislativo. Yo a veces les decía, cuando tomé el cargo, me entrevistaban y me decían, ¿y cómo se hacen las leyes? Y tal vez a ustedes les interesa saber cómo se hacen las leyes, porque estudian Derecho. Pero la gente a veces no entiende para qué les sirve la ley, aunque en el fondo les regule su actividad todos los días. Y yo les digo que hacer las leyes a veces es como hacer salchichas. Porque cuando te enteras cómo se fabrican las salchichas, difícilmente después quieres comer salchichas. Y así pasa a veces con las leyes. Cuando te enteras cómo se hacen las leyes y que a veces en el juego político hay mezquindad, juego de poder y otras acciones que no necesariamente son aquellas que tienen que ser con el deber ser de la norma, lo que acaba sucediendo es que la gente acaba se ha dado de la política y acaba se ha dado de las leyes. Y por consecuencia, por nuestra acción política, se acaban descalificando las normas que se emitían en el Congreso. Pero es más por el comportamiento político que tenemos nosotros, lo que acaba cargándole negativos a una ley que puede ser buena, mala, regular o que al final de cuentas lo que busca es generar o poder regular una conducta humana. Yo quisiera comenzar un poco la presentación. Cuando yo tomé administración pública una materia que yo di, que fue teoría del Estado, y no sé si algunos de ustedes todavía llevan teoría del Estado, porque de repente yo decía ¿para qué me va a servir esto? Y cuando me hicieron leer a Germán Heller ese librote enorme de teoría del Estado, yo no entendía un poco para qué me iba a servir, pero después entendí claramente con el paso del tiempo que el Estado tiene una función muy preponderante en función de lo que es la constitución de nuestra sociedad. Al final de cuentas, cuando nosotros decidimos constituirnos, porque eso es lo que se hace en un contrato social, como le llaman, ¿no? La constitución es el acuerdo de las voluntades a partir de la cual se forma un Estado y a partir de ese Estado se conforman las normas de convivencia. Nosotros cedemos un poco de nuestra potestad para que a través de que estas normas puedan regularlas, ¿no? Y se crea en ese primer constituyente y luego, bueno, hay constituyente permanente y se van actualizando las leyes y las normas. La realidad es que el Estado, porque hay gente que dice que odia la política, pero la política desafortunadamente está en todos lados. La política, me refiero, no la política partidista, porque todos hacemos política. Todos los días hacemos política, en nuestra sana convivencia hacemos política y cuando hemos constituido este Estado, resulta que hemos ido cambiando, hemos ido migrando nuestra forma de constituir el Estado. Si fuéramos a la declaración de independencia de este país, y hablemos a la literalidad, lo que se constituyó fue un imperio en un Estado democrático, porque es lo que en su momento se acordó y se decidió y se discutió por los que estaban en ese momento. Y porque obedecía todavía una confusión a partir de la cual la Revolución Francesa, que vino a poner un poco orden a los Estados como los conocemos hoy en día, venía muy corta de tiempo, ¿no? En 1789, acá veníamos en 1910 a la independencia, y nosotros partimos que lo único que queríamos era independizarnos de España, pero no pensamos en constituir un Estado democrático, pensamos en crear lo mismo que teníamos, que era un imperio, pero un imperio mexicano. Y es lo que dice la Constitución. Que firma Agustín de Iturbide. Luego, subsecuentemente, hay una serie de cambios que vienen a cambiar y crear la Constitución del 24, a través de la cual, bueno, se cambia este Estado, luego la ley de estas reformas, se vuelve a constituir ya un Estado más claro después del constituyente del 24, luego en el 57, llegamos a la del 17, pero al final de cuentas lo que hemos estado cambiando es la forma de organización y de representación política. Y hoy tenemos una gran encrucijada porque desafortunadamente la gente ya no cree en la política. La gente es tarta de los políticos y piensa que todos somos exactamente iguales, que lo único que nos cambia son los colores. Esa es la realidad. Más allá del dogmatismo, de querer polarizar a la sociedad en un grupo y otro, la gente ya no encuentra una salida a su demanda. Y lo que pasa es que, aquí hablaré un poco más de teoría política, desafortunadamente los grupos sociales cuando se constituyen y llegan al poder público, dice Gramsci que se constituyen en castas, en castas políticas. Y cuando una casta llega al poder público, lo único que busca es mantener sus privilegios y canogías que tienen al estar al frente del poder público, separándose y disociándose de lo que es la sociedad a lo que tienen ellos. Y eso ha pasado en muchos esquemas, ha pasado en México, y no solo es un tema que tiene que ver con un partido, ¿no? Más bien es un cambio de colores y lo que busca cada casta es mantener sus privilegios, de manera cotidiana. Por eso la gente a veces no nos cree. Y entonces, resulta que cuando llegamos a las elecciones, ustedes no sé si ya toman derecho electoral, ¿no? Cuando llegamos a las elecciones, la Constitución señala que las autoridades se eligen por elecciones libres, y a partir de las elecciones libres, los ciudadanos deben de elegir. Pero el problema que tenemos es que cada elección se convierte en un jaloneo por el poder público, y no en una conformación de un proyecto de sociedad, de un proyecto de nación. En contrastar que si yo lo hice mal, el anterior lo hizo peor, y ese lo puedo hacer peor, ¿no? Y el otro lo puedo hacer mejor. Y entonces, la lucha electoral es de corto plazo, y se han creado las famosas alianzas electorales, que vienen de muchos años atrás, no son algo nuevo. Si quieres darle siguiente a la presentación. De hecho, yo recuerdo elecciones y alianzas, las primeras en sus fervores, en el año 2000, aquellas que llevaban, por ejemplo, en su momento a Fox, pero hubo un movimiento más fuerte que ese, uno de la izquierda en México, ¿no? El que hizo que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la elección contra Carlos Salinas de Gortar, cuando supuestamente cayó el sistema, ¿no? Que fue un gran grupo de grupos de izquierda que se reúnen a través de Cárdenas para impulsarlo. El PAN en ese entonces propuso a Cloutier, y algo curioso, en ese entonces la derecha y la izquierda marcharon juntos contra el fraude electoral, ¿no? Cuando llegó Carlos Salinas. ¿Qué sucede? Que las formas de asociación electoral, que así se llaman en la ley, asociación electoral, que son las formas en las cuales los partidos llegan a acuerdos, olvidan algo básico. Primero, ¿qué dice la Constitución? Que los partidos políticos son entes públicos y somos un instrumento para que los ciudadanos accedan al poder público. No somos el club de Tobi. Y el gran problema es que los partidos hemos constituido todos, sin excepción en un gran club de Tobi, que en nombre de la sociedad estamos manejando la vía de entrada al poder público. Y entonces, cuando llegan las elecciones, se hacen las alianzas electorales. Actualmente la ley electoral contempla varias formas. Una es la figura del frente. El frente solo es cuando los partidos políticos se unen para discutir un asunto público de manera común. Un frente contra la corrupción, un frente por la vida, no, por lo que sea. La otra forma de asociación electoral tiene que ver ya con la elección. Y estas, actualmente hay dos formas, que es la coalición y la candidatura común. La coalición tiene una vida durante la elección, nada más. Y se unen para obtener votos de manera conjunta y poder ganar la elección. Bueno, la coalición tiene una diferencia con la candidatura común. La coalición implica que tendrían que ir al menos juntos en el universo de candidaturas posibles. Les pongo el caso de Puebla. Doscientos de siete municipios, al menos la mitad más uno tendríamos que ir en coalición. ¿Sí? Juntos. Más de seis distritos, al menos la mayoría en coalición. Pudiendo ir en algunos distritos solos. O en todo el estado juntos. ¿Sí? En esa coalición. Pero hay un problema, junto a esta hay una que se llama candidatura común. La candidatura común es solamente, registramos al mismo candidato, pero no hacemos un acuerdo de coalición. ¿Sí? Y esa puede ser en cualquier lugar, en cualquier municipio, con unos partidos en algún lugar, con unos partidos en otro lugar. El problema que tenemos es que los partidos son todo más por la candidatura común que por la coalición por una restricción presupuestal. Cuando actúan como candidatura común, cada partido mantiene el manejo de su dinero, de su prerrogativa, del dinero público que recibe. Y entonces las dirigencias de los partidos no han querido soltar el manejo de ese recurso. Y en la candidatura común, pues, corren libre. Cada quien maneja su cuenta, su gasto, y se lo refieren al INE. En la coalición, lo que sucede es que él tiene que actuar como un solo grupo político, con un solo representante, y tiene que decir cuánto de su dinero ponen a la coalición y cómo se reparte y de qué manera se va a gastar. Y es un, digamos, la candidatura común es equivalente a unión libre o concubinato político. Y la coalición, pues, es un matrimonio electoral. Pero un matrimonio electoral que acaba el día de la elección, que no forma familia en mi vida de futuro. Y lo que yo, ¿por qué propongo esta iniciativa? Porque creo que pasa elección, y vemos partidos que cambian de un lado a otro, y las coaliciones solo le rentan a los partidos políticos posiciones, pero no le rentan a la ciudadanía de resultados. Y entonces, lo que hace falta es formar un gobierno de coalición. Y bueno, que es un gobierno de coalición, es un gobierno a partir del cual los partidos establecen recursos, compromisos, y van a la manera en la que van a ejercer el poder público y van a gobernar de manera conjunta. Pero no solo eso, en el sistema de partidos de este país, algunos dicen que hay partidos pequeños, que se vuelven satélites, sanguijuelas, que se juelgan de los grandes, ¿no? La realidad es que a veces, en las negociaciones políticas en la mesa, o se les puede subvalorar, o se les puede sobrevalorar. Es decir, les dan sillas o lugares en un acuerdo político que no obedecen a la representación formal que tienen, en el número de votos que obtienen. Y decía Sartori, que a veces tenemos que entender que el Estado es la manera en la cual los ciudadanos llegan a escaños por cada fuerza política. Y lo que busca el gobierno de coalición es un acuerdo que trasciende a la elección y que puede llegar hasta el gobierno. El primer Estado que ya aprobó esto fue el Estado de México. Ya se presentó una controversia constitucional sobre eso. Lo pueden checar, está en la Gaceta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque había una pelea y decía que no era un tema electoral el gobierno de coalición, era un tema de administración, de la administración pública. Y entonces, ¿cuál era la duda? ¿Estaba en la rama del derecho electoral o estaba en la rama del derecho administrativo? Y lo que concluye es que al fin y al cuentas son acuerdos de voluntades, son convenios de voluntades de los partidos y por tanto pueden estar en la rama electoral. Y el cumplimiento trasciende a ver quién lo puede hacer cumplir. Entonces, lo que yo estoy buscando en esta propuesta es que las elecciones ya no queden solo en un acuerdo temporal, en una promesa de amor que se acaba el día de la elección. Lleguen a poder transformar un gobierno en el cual los grupos políticos o la sociedad que esté representada en estos grupos políticos pueda hacer gobierno. Y entonces puedan repartir la administración pública de manera equitativa, proporcional o por acuerdo o de la manera que mejor les convenga, pero con una forma muy clara. Ahora, como en la teoría del Estado la Constitución busca dar la forma a la organización política, yo lo que estoy proponiendo es que es darle la siguiente, más adelante. Es la siguiente. Lo que estoy haciendo es la siguiente. Lo que estoy haciendo es proponer, primero cambiar la Constitución en el artículo 4 de la Constitución Local de Puebla. El artículo 4 señala cuál es la función de los partidos políticos. Y le estoy agregando una última fracción que lo que dice es que la ley electoral establecerá las formas y modalidades para que los partidos políticos se acuerden convenios de gobiernos de coalición tanto para el Poder Ejecutivo Estatal como para los ayuntamientos. Con esto le damos, primero, vida institucional en la naturaleza jurídica al gobierno de coalición para que no se lo sea un acuerdo que quede en la ley secundaria. Porque actualmente la ley electoral sí habla del gobierno de coalición pero no dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Hay una mención en la ley electoral actualmente de lo que es un gobierno de coalición. Y luego, ¿qué sucede? Me ponen la siguiente. Meto en la ley electoral los derechos de los partidos. Es derecho de un partido aparte de asociarse le estoy proponiendo que se adicione conformar y participar permanentemente en gobiernos de coalición. ¿Por qué le pongo al partido la carga que puede conformar permanentemente? Porque puede firmar un acuerdo y cuando llegue alguien de los partidos puede decir ya no lo quiero cumplir. Y al ser un derecho se tiene que tutelar. ¿No? Y se tiene que buscar cómo se cumple ese derecho. Por otro lado se pone dale siguiente el siguiente es una prerrogativa del partido político. ¿Sí? La prerrogativa del partido político que no puede ser renunciada ¿Sí? Le das siguiente por favor que es el artículo 43 estoy promoviendo adicionar una fracción más para que diga que el gobierno de coalición es prerrogativa de los partidos en el ejercicio de los gobiernos de coalición el reconocimiento de las y los ciudadanos que propuso cada partido para el desempeño de cargos en secretarías, dependencias y equivalentes de acuerdo a los convenios que se firmen o se pongan de su parte. Es decir primero es derecho para que les cumpla segunda que se respete las propuestas que hace cada partido. Yo les pongo un caso muy claro que nos pasó en el Congreso en una discusión con la actual mesa directiva. Nosotros propusimos para integrar una vicepresidencia a la mesa directiva del Congreso una compañera del PAN que se llama Lupita Leal que es muy activa anda muy metida en los colectivos muy en la calle la verdad es bien guerrera bien luchadora y entonces resulta que bueno con todo respeto en paz descanse el gobernador Barbosa no le gustó la propuesta que hicimos nosotros que llegara la vicepresidencia de la mesa y en la junta de gobierno nos dicen que iban a cambiar la constitución de la mesa le dije no no con costa mía ¿por qué? porque la mesa directiva representa la pluralidad de todas las fuerzas políticas en el Congreso y no podía venirnos a decir Morena como querían o a quién querían nosotros como grupo decidimos quién y propusimos ¿no? y al final pues decidieron sacarnos de la mesa directiva ¿no? y nos quedamos sin posición y nos manifestamos en contra de esa autoridad ¿no? porque es ilógico que otro partido decida sobre la propuesta del otro por eso es una prorativa que tú no puedes decidir sobre mis propuestas acordamos estos lugares tú me cumples los lugares cada institución dice que personas que esa es otra gran discusión ¿no? la idoneidad de las personas ¿no? que eso ya no está aquí en la ley de la administración pública ¿no? porque luego llega gente que no necesariamente es la idonea para ocupar los cargos y la otra el siguiente artículo lo que busca es en el artículo 58 es un poco más largo que habla ya de las figuras de asociación electoral agrega un artículo 58 que lo que busca es regular de manera genérica el gobierno de coalición ya quedó en derecho ya quedó en prorrogativa ahora ¿cómo? y dice que los partidos políticos que deciden hacer gobiernos de coalición primero tienen que suscribir presentar convenios de candidatura como uno de coalición primero me presentas tu propuesta de matrimonio de concubinato casi casi y después firmas un convenio de coalición de gobierno de coalición es decir y luego me presentas tu proyecto de vida juntos y a partir de ahí deberás de tener ciertos requisitos el convenio primero el compromiso por escrito de una distribución nominal o proporcional ¿qué puede ser? esto es diferente por ejemplo en Europa en sistemas semiparlamentarios los gobiernos se constituyen por la cantidad de votos que obtiene cada partido es decir llegan los partidos obtienen una cantidad de votos y de acuerdo a la cantidad de votos la cantidad de sillas que les toca y son los lugares que les toca y pueden hacer coaliciones y grupos de partidos para poder gobernar con unos o cogobernar con otros aquí lo que estamos proponiendo es que la distribución del acuerdo pueda ser primero nominal es decir yo te puedo decir tú te van a tocar dos dependencias dos secretarías dos cargos ¿no? o tres cuatro ¿no? sería la vía nominal y la otra tiene que ver que puede ser proporcional es decir a razón del número de votos que aportas al resultado electoral es el número de sillas que te toquen la conformación del gobierno de tal manera que es un poco más equitativo y si aportaste el tres por ciento pues se toca el tres por ciento de las sillas si aportaste el quince por ciento el quince por ciento de las sillas todos se ponen a trabajar no a colgarse del partido más grande de la coalición sino todos tienen que trabajar para obtener dividendos y acuerdos de este posible acuerdo de coalición según la propuesta tiene que ser presentada firmada también por los partidos tiene que estar aprobada por los órganos intrapartidarios porque todos piensan que los partidos los decían todos sus presidentes y no los partidos también tienen órganos internos que son consejos estatales o organizaciones permanentes que son los órganos colegiados internos que deliberan sobre las decisiones conjuntas de este partido político y la intención es que deberá presentarse aparte algo que es importante por la propuesta de gobierno es dime aparte no me digas nomás que te vas a unir dime para qué te vas a unir no me vendas un falso espejismo de algo que va a ser mejor dime que vas a presentar y por qué se van a unir para ir juntos en esta coalición y la intención de la propuesta es llegar a poder generar sus gobiernos de coalición como les decía ahorita solo el estado de México tiene esta figura aprobada se aprobó en octubre del año pasado la corte ya se resolvió en diciembre es constitucional y bueno sin duda vendrá a haber discusión en muchos estados porque estamos algunos impulsando que esto quede en la reforma electoral este mismo año en términos del artículo 105 de la constitución ustedes sabrán que para que una ley electoral tenga vigencia una norma electoral tiene que ser aprobada 90 días antes de que empiece la elección no podemos estar aprobando normas electorales con el proceso iniciado le restaría certeza objetividad ¿no? al proceso y entonces la intención es meterlo para que en las siguientes elecciones ya podamos tener figuras de gobiernos de coalición y no sea que nada más nos unimos para conseguir el voto y luego decirle a la gente ahí se ve ¿no? es parte un poco de la iniciativa que hoy vengo a presentarles luego les si quieren luego platicamos de otras muchas cosas más interesantes creo que tienen que estar muy pendientes de lo que sucede en el congreso todos ustedes que estudian derecho el día de mañana vamos a aprobar algunas leyes secundarias a la reforma al poder judicial que se ha sacado el año pasado y ahora por ejemplo algo que va a dar mucho tema que hablar y va a haber mucha materia para ustedes es que hemos creado controles constitucionales a nivel local en caso de violaciones a la constitución local así como hay en la constitución federal todo el 105 ahora hay a lo local hay acciones de inconstitucionalidad ¿sí? se regula también la algo que nosotros nos estamos autorregulando como congreso ¿sí? por la omisión legislativa si hay omisiones legislativas la pueden ya recurrir ante la sala constitucional y también la acción de tutela que se viene como una especie de amparo a nivel local ¿no? que ya en su momento podrán conocer más allá y eso va a cambiar un poco la dinámica lo que ven ahora ¿no? porque ahora por ejemplo el congreso con una tercera parte de diputados puede impugnar un reglamento del ejecutivo si es inconstitucional para generar estos contrapesos y así vendrán muchos más ¿no? ya les platicaré mañana apareciendo otra iniciativa medio rara que es sobre el derecho de petición que lo que busca es el principio de progresividad y maximizar el derecho de petición la corte resolvió el primero de febrero que si ustedes le piden algo a la autoridad por una red social la autoridad tiene que contestarles por la misma red social ejerciendo su derecho de petición porque se cumple con la base constitucional de que es por escrito y de manera respetuosa y cumpliendo esos dos preceptos que tiene el octavo constitucional se cumplen las formalidades el asunto solamente es la vía y lo que estoy proponiendo que lo podrán luego ver es que ahora pueden hacer su petición físicamente por escrito por medios electrónicos vía correo electrónico o por cualquier red social y el gobierno no se puede excusar que la red social no está verificada para no contestarles si se deriva y se observa de la propia red social que la usan como un medio de comunicación ordinario la autoridad está obligada también a utilizarla como comunicación de regreso de dos vías porque no hacerlo sea una regresividad a un derecho y entonces pues en algunas de las cosas que estamos discutiendo en el Congreso del Estado estoy para servirles esto es un poco de la propuesta de gobiernos de coalición y bueno estoy a la orden quisiera escuchar un poco lo que piensen sobre el tema y si tienen preguntas también estoy a la orden no sé si alguien nos ayuda ahí para moderar con el micrófono si alguien quiere preguntar no se preocupen no es examen como los que le hacen se hacen aquí rígidos no es cierto que algo que me sorprende aquí es la disciplina yo tenía muchos amigos de la libre bueno que yo estudié en la bar que recuerdo cómo se ponían tensos cuando venían las etapas de examen entonces estoy a la orden o no entendieron nada o quedó todo muy claro dudas bueno si él le quiere hacer su servicio social o sus prácticas yo los espero para que echemos a perder las leyes de Puebla no es cierto adelante para mí ha quedado muy claro gracias en realidad esto viene a ser una innovación de la intervención de la ciudadanía dentro de los gobiernos uno de los graves problemas que se ha tenido es que esa polarización se da precisamente porque como usted lo dijo y lo dijo de manera coloquial muy coloquial los partidos políticos se han convertido en clubes o grupos con intereses perfectamente definidos y eso no permite precisamente que haya un proyecto un proyecto en este caso y lo más grave es un proyecto de nación el caso más grave que tenemos ahorita es precisamente la polarización entre un grupo etiquetado y otro grupo etiquetado derivado de la política actual entonces los gobiernos de coalición vienen precisamente a darle la intervención a todos porque la responsabilidad de gobernar no nada más es de un grupo sino es de la sociedad en general y de los ciudadanos entonces es una manera de ciudadanizar la política y empoderar al ciudadano porque el ciudadano hasta pues ha ido apareciendo parece mentira poco a poco en las actividades de ese quehacer ¿sí? de ese quehacer no tan no porque la política es la lucha por el poder si bien es cierto pero esa lucha debe estar dada en función de beneficiar al destinatario ¿de el mayor? pues sí porque toda autoridad pública se instituye para beneficio ¿de quién? del pueblo ¿y quién forma parte del pueblo? pues todos nosotros ¿sí? y los ciudadanos somos una parte del pueblo y las coaliciones pues sí es la manera de responsabilizar y repartir cargas entre los diferentes entes de interés público que son los partidos y es una manera de cambiar la perspectiva es una iniciativa pues que también ya está contemplada en esto está contemplado también en la constitución obviamente en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el artículo 89 el presidente el presidente de la república puede optar por el gobierno de coalición precisamente ese es el tema como una alternativa hoy les iba a exponer a mis alumnos porque están viendo las facultades del poder ejecutivo ¿no? y todo parte de eso de un convenio el convenio que hacen precisamente esas fuerzas políticas representadas por sus partidos como entidades de interés público que se van a establecer cuáles son las bases sobre las cuales se convierten se asocian porque es una asociación y es una asociación que va a durar porque también debe de tener una cláusula en donde puede terminar la coalición ¿sí? y la sustancia es cuáles son los proyectos políticos que se van a llevar a efecto eso es en lo que consiste ¿no? ahora la idea de incluirla ya a nivel local por reformas a nuestra constitución pues esa es la base ¿no? para darle ya pues hacerlo realidad ¿no? en nuestra vida en nuestra vida política ¿no? pero con una base constitucional y que tendrá la solidez de lo que se va a proponer ¿sí? ese es mi punto de vista gracias profesor si mire básicamente lo que señala usted claramente actualmente el gobierno de coalición es una opción del ejecutivo es una alternativa no es una obligación opción opción por eso yo dije una alternativa entonces hoy lo que estamos hablando es cómo formalizamos esto ¿no? cómo le damos más solidez de tal manera que pueda ser revisado ante los ojos de todos y hay una memoria clara de tú me ofreciste esto tú me entregaste este resultado en el gobierno porque lo que pasa es que a veces no entendemos por ejemplo en la función pública muchos no entendemos que no somos sujetos de revisión de lo que propusimos entonces pues todo el mundo puede prometer cualquier locura para ganar el voto y a la hora de llegar al gobierno no necesariamente cumplirlo y luego inventar una nueva maroma para ver a partir de ahí cómo se cuelga para la siguiente elección y entonces nunca perfeccionamos a la sociedad porque a ver es muy simple ustedes evalúan a los alumnos con un plan de estudios y tienen que cumplir el conocimiento del plan de estudios aquí tendrán que volarnos con un plan de trabajo es compartir responsabilidad compartir responsabilidad y aparte no solo eso el gobierno yo creo que tenemos que democratizar a razón de que la democratización del poder y que esto no quede a la voluntad de una sola persona sino a la posibilidad de muchos otros más que se involucran en todo este proceso permite darle cumplimiento un poco más de vida a largo plazo aunque se señalen plazos en la coalición que pueden llegar a ser de más allá de una elección pueden ser hasta la mitad de un periodo porque a veces no entendemos cómo vamos a llegar a la democracia y porque cada democracia y cada proceso de transición democrática es distinto México todo el mundo pensaba que con la llegada solamente del cambio de la alternancia en el poder iba a haber transición democrática y no ha sido así no solo por la llegada de Fox hubo democracia no solamente se hizo un alto en el camino y empezó un proceso de transición que no hemos acabado y parecía que mucho se les ha hecho eterno del 2000 para acá bueno pero si revisamos la historia y los cambios de cada transformación han pasado 20, 30, 40 años en cada bloque hasta consolidar etapas más claras y lo que ha sucedido precisamente en esa etapa en donde se termina precisamente el dominio de un solo partido hegemónico verdad ahí viene la idea de la alternancia en el poder es que los cambios propuestos que se propusieron y que propuso el personaje que tenía la responsabilidad de ese cambio nunca se dieron nunca hubo realmente una transición esa etapa de la historia de nuestro de nuestro país pudiera llamarse la transición sin transición es que miren pasó un grave problema y el grave problema es que nos choca la política pero el tema es política y es voluntad política si por una razón a ver yo quiero decirles esto miren tenemos que entender el papel que vamos a jugar el gran problema que tenemos los partidos es que no somos autocríticos de nosotros mismos somos críticos de los demás partidos y yo les puedo decir que el PAN tuvo un grave error el grave error es que todos los que en su momento leímos a Octavio Paz cuando hablaba de ese gran ogro filantrópico que controló este estado que era el viejo régimen del PRI pues resulta que cuando llegó el PAN en lugar de matar al ogro filantrópico lo engordó le dio de comer lo hizo su compadre y nunca lo aliquiló lo regresó y recargado y entonces porque lo que sigue estando de por medio es ese comportamiento de las castas políticas que buscan mantener beneficios y no ven por los demás y si no cambiamos la manera de acceder al poder público y la forma de constituir el poder público esto no va a funcionar y en la manera que también nosotros no seamos críticos y la gente hagamos algo para que la gente vuelva a creer en política menos va a ser les voy a contar lo que me pasó con mi primera iniciativa que presenté mi primera iniciativa que presenté se llama iniciativa PASO elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias cuando subiera tribuna y la expuse normalmente es una práctica en el congreso que diputados se adhieran a tu propuesta ni mis compañeros de partido se adhieran a mi propuesta siendo el coordinador ¿por qué? porque esta elección esta reforma lo que busca es quitar el control de las candidaturas a los partidos políticos o a las dirigencias de los partidos políticos elecciones primarias significa que haya dos elecciones en un mismo año y que tú vayas a la misma casilla en la que votas y elijas por todos los que hayan una opción política primero pero no solo eso que cualquier ciudadano puede elegir participar en cualquier proceso de cualquier partido oye quiero formarme en la fila del PRI de Morena del PAN fórmate regístrate participa en la interna y también el mismo derecho tienen los ciudadanos y el mismo derecho tienen los militantes y subsecuentemente quien ganara esta elección primaria es el que participa en la constitucional haciéndolas todas el mismo día de manera simultánea y obligatoria para evitar chapulines es que también hay un principio nadie puede creer en lo que no participa entonces ciudadanizar la política y hacer responsables a los actores principales es transformar la mentalidad y solamente se puede avanzar si se cambian las mentalidades y nosotros estamos completamente de acuerdo hay un punto que también se me hace importante la segunda vuelta la segunda vuelta electoral también porque también ese es uno de los graves problemas actualmente están tan equilibradas en algunos en algunas elecciones las fuerzas políticas que ver la la democracia de manera jacobina no únicamente por la de los votos ¿no? entonces llegan a estar casi empatados o a haber unos márgenes de de diferencia realmente que son decimales ¿no? y eso pues no no convence a la mayoría del electorado y sigue el fantasma y el tabú que no tanto tabú como una realidad en donde se llega a desconfiar inclusive del resultado mismo de la elección ¿se puede desconfiar gran parte ese no es un problema de legalidad es un problema de legitimidad de legitimidad exacto y el problema de la legitimidad versa a razón de que te pongo un caso muy claro no en elecciones federales porque federales normalmente vota más gente en elecciones locales la participación ciudadana a duras penas ha llegado al 50 57% la más alta en Puebla de elección local imagínense vamos a hacer buena onda y dejarlo en 60% del parro y resulta que el que gana la elección ganó con un 30% de esa votación 3 por 6 18 realmente llegó por el 18% de los ciudadanos realmente 18% de los ciudadanos definieron el destino del otro 73% y en la segunda vuelta electoral ¿qué sucede? pues solo los dos mejores pasan y el que obtenga la mitad más uno de los votos posibles le crece un poco la legitimidad ¿no? pero la legitimidad siempre va a estar a razón de la participación ciudadana y la participación ciudadana es culpa nuestra porque si nosotros no logramos cautivar que la gente participe pues vamos a restar la legitimidad siempre a todos los actos del gobierno ¿no? no sé si alguien tenga más alguna duda pregunta al principio en la democracia contamos todo es correcto ¿alguien más? adelante si me puedes dar tu nombre y tu grado hola buenos días mi nombre es América Naomi soy de primer año y la pregunta es ¿usted qué opina sobre o cuál es su postura acerca de la manifestación la protesta acerca de en contra de la reforma electoral que se llevó a cabo el día domingo gracias mira ojo híjole porque soy en la oposición y te voy a decir lo que pienso también esta pelea de polarización todas las instituciones electorales todas las instituciones se tienen que ir cambiando y tienen que ir cambiando y progresando pero hay derechos generales que no se pueden tocar ¿sí? yo te puedo decir yo estoy a favor que el INE se pueda cambiar eso de que el INE no se toca el INE se toca pero para bien no para abusar del INE no para arrestar o beneficiar a alguien es lo que tenemos que hacer ser objetivos ¿sí? yo creo que es legítimo que la sociedad defienda su voto ¿sí? porque es la manera en la cual podemos darle legitimidad que es lo que exactamente estábamos hablando ahorita ¿sí? la legitimidad va a ser por la cantidad de votos y de los ciudadanos que participan no por la cantidad de personas electas ¿sí? y entonces yo lo que creo es que este plan B que en su momento quiso ser el presidente de la república que no le funcionó ¿sí? que aparte fue una trampa yo lo considero así porque fue una trampa porque por aquí sabía que no le iban a dar los números se estaba votando y ya se estaba presentando el plan B inmediatamente y sin haber una urgencia legislativa se le dispensó del trámite es decir el trámite legislativo si permite dispensar trámite cuando es un tema de emergencia ¿qué emergencia había si teníamos hasta junio para aprobarlo en términos de nuestra constitución ninguno y lo que buscó lo que buscaba en esta reforma es minar algunas de las facultades del órgano electoral por mismo órgano electoral que llevó al poder el actual presidente de la república ¿sí? el INE lo que ha servido es que ha ayudado a la alternancia y a que los ciudadanos tengan mejores opciones para poder elegir eso es una realidad para eso ha servido el árbitro sin duda el sistema es perfectible pero no menoscabando el avance que tenemos en las instituciones y mientras algunos están preocupados por el plan B no me preocupa tanto porque algunas de las reformas del plan B tienen vicios de inconstitucionalidad y seguramente por la ruta que se siga en la corte algunas partes del plan B van a quedar sin aplicarse otras sí se van a aplicar pero ¿qué va a pasar? más preocupante que el plan B lo decíamos en una reunión apenas con Luis Carlos Zugalde es el plan C y el plan C nadie lo está viendo es el nombramiento de los consejeros electorales que están en juego porque el nombramiento de consejeros electorales que están en juego ahorita van a entrar con estas reglas difusas que están en la mesa imagínense que el propio árbitro empiece desde adentro a dudar de la eficacia del órgano electoral nos puede llevar a una elección que al dudar va a estar en medio de esta sombra de un probable fraude de un probable error y se cerrase la elección van a cambiarse las cosas y yo creo que lo que tiene que haber en todos es la sensatez porque lo que necesitamos son elecciones libres ¿sí? que cumplan con los principios constitucionales certeza la certeza es que todos los actos sean verificables confiables y fidedignos ¿sí? legalidad objetividad e independencia ¿sí? sin duda tiene que cambiar la ley sí tiene que cambiar la ley yo estoy de acuerdo que se cambie la ley y habrá que verificar cómo ¿no? adelante ¿cuándo yo creo que ¿hay algo como la duda y cómo va a impactar esto en el futuro de su parte? mire yo he sido muy claro le voy a compartir un poco lo que dije en la tribuna la semana pasada con el tema de García Luna primero como cualquier mexicano igual que usted igual que la izquierda yo estoy indignado también y estoy molesto porque se dé este tipo de cuestiones y también estoy indignado porque lamentablemente la justicia mexicana no se pudo colgar la medalla fue el extranjero quien tuvo que venir a hacer justicia no se hubiera dejado libre no a ver déjame terminar mi interlocución otra que es lamentable es que lo lamentable es que la gente está harta que el narco gobierno no es un tema solamente de los gobiernos del PAN desde el negro durazo en las épocas del PRI hasta las épocas del PAN hasta cuando el propio presidente de la república saluda a la mamá de Ovidio hasta cuando en el mismo juicio de García Luna hay que checar los videos el juicio de García Luna señala que Andrés Manuel recibió 7 millones de dólares para su campaña y eso no se dice los que hoy sufanan de este juicio señala eso yo lo que diría es más allá de eso creo que la gente está harta que los partidos estemos usando los de moneda de cambio todos sin importar porque yo no puedo juzgar a uno o a otro solamente por decir que es una marca o es un partido yo pondría un ejemplo muy simple para los alumnos es como juzgar una institución por un solo egresado o por un solo maestro cuando no puedo juzgar una institución por una sola persona hay maestros muy efectivos hay maestros buenos regulares hay algunos que yo tuve en la universidad algunos que eran muy barcos pero bueno eso hace la formación de la gente yo lo que les diría es si que se aplique la justicia como debe de ser y en su momento si hubiese señalamientos también como los hay del actual gobierno que se hagan que no haya impunidad para nadie que la impunidad no sea un recurso retórico algo que se usa solamente en un discurso por las mañanas para quedar bien y que se dice que está por peces gordos y solo se fríen charalitos porque por eso la gente ya no cree en la política gracias por eso adelante gracias es para felicitarlo da gusto escuchar a una persona con un amplio conocimiento en la materia de verdad ha sido por lo menos en lo particular en lo personal un placer escucharlo la manera tan digerible y tan fácil por la que usted pasa a través de la historia analizando el tema me encantó muchas muchas felicidades y ojalá nuestros diputados tengan esa capacidad para poder legislar porque a veces nos llevan a leyes verdaderamente atroces era únicamente mi comentario muchísimas gracias yo debería haber sido historiador pero erré en la carrera pero mi conciencia me dice que debería ser sociólogo yo quería hacer un comentario con respecto a lo que había comentado en el primer al inicio de su interlocución y bueno creo que es necesario que para que estas reformas que nos acaba de presentar se debe hacer un énfasis en el concepto de representación a mí me llama mucho la atención definir y sobre todo analizar en qué consiste ese concepto porque usted al hablar del Estado hablaba de voluntad colectiva voluntad pues no solamente por ejemplo en la teoría que el señala del Estado habla de voluntad colectiva Rousseau incluso en su teoría de contracto social todas las teorías contractualistas hablan de voluntad colectiva precisamente en lo que se fundamenta nuestra estructura como no solamente del Estado sino como sociedad y pues como pues comunidad humana este en un principio pero considero que en cuestiones políticas y sobre todo para hablar de una una teoría constitucional y estatal el concepto de representación tiene mucha relevancia porque no existe tal cosa como voluntad colectiva tenemos quizá conciencia colectiva de que necesitamos ejercer una acción para nuestra vida gregaria para la consecución de sus fines pero cuando se trata de la institución del poder cuando se trata de la institución de una autoridad la formulación de normas la 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 realización de actuaciones políticas y todo esto relacionado con el bien colectivo siempre recae el concepto de representatividad y hasta qué punto bueno más bien qué parámetros podrían tenerse para que ese concepto de representatividad tenga más relevancia y sea una realidad en lugar de pues seguir pensando en que somos una voluntad colectiva porque realmente no somos una voluntad colectiva es imposible tener la certeza de que todas las voluntades de un estado todas las voluntades de una sociedad concurren realmente no y esto lo podemos ver reflejados en aquellas personas que no hacen ejercicio de su derecho del sufragio no manifiestan su interés por por este por el bien colectivo o sus propios intereses y esto pues considero que es un problema porque se pueden realizar o se pueden efectuar diferentes reformas adiciones a nuestras leyes ¿no? pero ¿dónde está la participación ciudadana? que es lo importante alguna vez este esta figura política muy famosa Diego Fernández de Ceballos mencionó que no es políticamente correcto decir que es una de las problemáticas políticas muchas veces influyen en el comportamiento de la sociedad es un problema de educación no solamente se le puede atribuir una responsabilidad a quienes están enfrente del poder creo que no hay cultura política y sobre todo voluntad para precisamente que la eficacia de de una de una acción política o una necesidad sea satisfecha bueno eso es todo lo que quería mencionar gracias yo quisiera dice claramente que la vida está más llena de preguntas que de respuestas y la verdad me gusta tu pregunta por una razón hablas de una cosa que tienes razón que no existe que es la conciencia colectiva y la conciencia colectiva tiene que ver con un tema más complejo porque yo les recomendaría si pueden lean un libro que se llama podremos vivir juntos de un sociólogo francés llamado Alain Touraine porque lo que estamos viviendo en la política y en la sociedad y quiero separar un poco la parte que se encuentran las personas hacemos a la sociedad si yo aprendí algo hablando primero de la persona cuando fui secretario de gobernación yo no entendía porque a veces la gente se manifestaba y me cerraba una calle porque no le caía el agua y 20 personas cerraban una calle afectando a 30 mil y entendí con el tiempo que ellos se movían desde su dolor y el dolor es lo que hace mover al mundo de César Schopenhauer la gente se mueve por dolor cuando no tienes para la medicina para tu hijo cuando no tienes para cuidar a tu abuelita cuando no entonces generar este ciclo de conciencia lleva un proceso primero es doler entiendes que te duele luego es saber que es cuando tienes conciencia luego ese dolor tienes que darle rumbo que es querer y luego hacer o poder ¿sí? ¿y qué sucede? que en la subjetivación de la política hay una gran diferencia entre la humanización y la subjetivación es decir hoy vemos personas que ven por sí mismos nada más y no por la colectividad y piensan que tienen que obtener lo que ellos tienen que obtener por encima de lo que sea necesario para su beneficio personal y eso es la subjetivación política es el sujeto que piensa solo en él mismo políticamente no piensa que es parte de una gran sociedad y que cada quien tiene un dolor distinto y que cuando dicen que la sociedad está rota o el tejido social está roto es quiere decir que los nodos de este gran sistema no están conectados y que nos mueven diferentes dolores pero hay dolores comunes en la manera que esos dolores comunes los vayamos agrupando los vayamos reactivando generemos esa conciencia se puede ir generando representatividad de cada uno de estas causas que son legítimas todas así como hay colectivos para un grupo ciclistas así como hay colectivos a favor de la vida así como hay colectivos a favor de la esperanza del aborto así como hay n cantidad de grupos la conciencia tendrá que ir reavivando para que entonces la representación política pueda atender esa demanda de la sociedad y empieza por el ceder un poco y entender que yo soy en función del otro y el otro es en función de mí y que en la sociedad no se agote en mí mismo es un tema bien difícil porque hoy lo que menos son comunidades antes yo cuando jugaba ponme un ejemplo muy simple yo jugaba y conocía a los niños de la otra calle de mi casa hoy si les pregunto quién es el vecino que vive en el vecino de su casa no saben ni quién es porque ya no hay comunidades entonces esto es un proceso que vamos a vivir si es muy difícil reactivar este sistema apagado para generar primero la conciencia y la conciencia sin duda va a llevar al actuar y el actuar va a llevar a que la representación esté ahí hoy tenemos algunas medidas afirmativas como consecuencia de esos grupos que se están moviendo hoy hay representación a medidas afirmativas que deberían ser obligación del Estado a darlas pero están como afirmativas en tanto el Estado se acostumbra a tenerlas ¿no? como empezó el tema hace tiempo yo puedo poner la participación de las mujeres antes la ley decía un porcentaje de las candidaturas ¿sí? del 30% luego que del 40% y luego llegamos a la mitad a la paridad y luego transversario horizontal ¿no? y que no solo las usen de suplentes de propietarios para que las usen de Juanitas y luego sube el propietario ¿no? y entonces esta evolución de una medida afirmativa como es un caso puede pasar en todos los frentes donde se vaya haciendo conciencia con los temas indígenas y con muchísimos otros más para poder darle legitimidad al Estado y la representación puede irse ampliando es un proceso muy largo pero tenemos que ir caminando en esa ruta ¿no? ¿no? ¿cómo se van a clase? Bueno, diputado de parte de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho de Puebla a todos los alumnos que conforman esta institución nos es de mucho mucha importancia que su presencia aquí puesto que todas estas instituciones de derecho son muy importantes para nosotros para nuestro estudio y pues qué mejor que alguien que es nuestro representante nos esté impartiendo una cátedra sobre las mismas así como también pues felicitarlo por esta excelente ponencia y pues bueno le agradecemos mucho su presencia pues bien jóvenes a nombre de el Consejo de Directores de nuestra escuela de toda la comunidad libre inclusive de nuestros profesores todos queremos agradecer y desde luego agradecemos la presencia del diputado Eduardo Alcántara en nuestra casa de estudios y desde desde luego agradecemos el venir a compartir su conocimiento con nosotros sobre un tema que es de vital trascendencia importancia para la vida política de nuestro estado como parte de los eventos las celebraciones festejos que estamos realizando por nuestros 40 años de vida institucional la escuela libre de derecho de Puebla otorga el presente reconocimiento a Eduardo Alcántara Montiel diputado local por la impartición de la conferencia magistral intitulada gobiernos de coalición para Puebla en el aula magna de la institución el primero de marzo de 2023 señor diputado reciba este reconocimiento por parte de la comunidad que hoy nos nos asiste estoy a la orden ahí están mis redes sociales pueden seguirme ahí está mi whatsapp directamente del celular hay que quitar ahí cualquier duda aclaración estamos a la orden muchísimas gracias a todos que tengan un buen día muchas gracias damos por concluido el evento de hoy muchas gracias licenciado Oscar maestro Oscar a todo el presidio gracias diputado por estar aquí que pasen buenas tardes jóvenes